¡Ahhh! ¿Está viniendo? ¡Viene, viene, se ve! ¡Se ve, se ve, se ve! ¡Ahhh! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! Mi nieto, carajo, ¡i nieto! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me interesa tu puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Corral, corto, 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 corral, corto. ¡Corral, corto! ¡Ah! 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 Es un balón, ¿no? ¡Suscríbete al canal!